Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. A la gente de Portrem, al consorcio de BCC, que sin duda alguna tiene un rol protagónico en todo lo que está aconteciendo en Uruguay, que se suma también a la apuesta que ha hecho UPM en su inversión en Uruguay y que debemos destacar como consecuencia de una cosa, aparecen otras. Y habitualmente donde encuentra un país con seguridad jurídica, con políticas de Estado, como Uruguay, suceden estas cosas. Y estas cosas no se dan por casualidad, se dan porque Uruguay tiene las condiciones para que estas cosas sucedan. En Uruguay el transporte ferroviario tuvo épocas de auge, tuvo épocas que ha decaído, pero siempre está ahí. Y hoy estamos incorporando nueva tecnología, nueva red ferroviaria, nuevos equipamientos, adaptándonos a lo que sucede en el mundo. Y hoy también Uruguay está presente en ese proceso de desarrollo y de avanzar juntos. Queremos ser un país que esté a nivel mundial en igualdad de condiciones para que las cosas sucedan. Y hoy por eso es que Uruguay ha dado este paso en un proceso que no es ni de un gobierno ni de otro. Comenzó en un gobierno, se continúa en otro y continuará en el futuro, en los próximos periodos de gobierno a quien le toque. Pero lo que queda claro es que esto es una apuesta país de lo que queremos que suceda en Uruguay. Y para eso se necesita no solamente gente que confíe, también se necesita una mirada propia, muy nuestra, de los uruguayos. Y es que queremos prepararnos para estar en condiciones de adaptarnos a lo que sucede en el mundo, en distintas áreas. En lo que es la red ferroviaria hemos visto una transformación. Y eso nos llevará a pensar en que ese proceso que se inició en estos 200 kilómetros, 270 kilómetros, ¿por qué no continuarlo y avanzar en otras redes ferroviarias que nos permita seguir fortaleciendo el transporte ferroviario en Uruguay como una de las modalidades de transporte más de las otras que ya tenemos, como lo es el transporte vial o el transporte fluvial? La multimodalidad del transporte lo que nos permite es estar también preparados para que este Uruguay que apuesta al desarrollo y al crecimiento productivo, como lo está sucediendo en forma permanente y constante, y con un crecimiento que nos permite pensar en que se va a necesitar de todos los transportes en el Uruguay que estemos acompañando desde el gobierno estos procesos es indispensable. Nos consta y nos da la tranquilidad que todos los que están detrás de este proyecto tienen la experiencia, como hemos visto, de situaciones similares en otras partes del mundo. Pero también está bueno que los residentes en Uruguay y que están muy ávidos de poder ser parte también de este proyecto puedan formarse, como ustedes lo han dicho, para que también complementen y sean parte de este desarrollo país. Así que hoy estamos incorporando una piedra fundamental en esta obra. Pero si uno recorre el país, coincidirán conmigo que se está dando esto en obras a lo largo y a lo ancho del país que nos permiten pensar que está un país activo, dinámico, y pensando en el crecimiento permanente donde todos somos parte. Gobiernos, nacionales, departamentales, pero fundamentalmente los actores privados que los necesitamos como socios indispensables para que las cosas en Uruguay sucedan. Este compromiso de esfuerzo, los que están acá, y veo a muchos de ellos, les consta del cariño y el esfuerzo que le estamos poniendo todos, los que tenemos alguna responsabilidad para que lleguemos en tiempo y forma y que veamos que el servicio de transporte, en este caso de Portrem, se dé en la red ferroviaria central, pero que también sea el comienzo, por qué no, de otros servicios que deberán aparecer para que esto se siga desarrollando. Así que agradecemos a todos la presencia, también al presidente de AFE, que tiene sin duda también allí un compromiso con el gobierno de buscar en conjunto seguir incorporando otras redes ferroviarias para que este esfuerzo que estamos haciendo todos los uruguayos en una inversión que quizás hace 10, 15 años atrás ninguno de los que estábamos acá, podíamos soñar que nuevamente se iba a reactivar el ferrocarril y que íbamos a tener una red ferroviaria de primer nivel con un equipamiento de primera, se iba a dar y se dio. Quiere decir que esto nos convoca a todos a seguir pensando de que las cosas se siguen dando cuando hay voluntad política, cuando hay definiciones claras, seguridades jurídicas y por sobre todas las cosas, seguridad del punto de vista político que ha sido una constante en este Uruguay y que va a seguir siéndolo. Felicitaciones y para mí es un gusto realmente estar dando el puntapié inicial a muchas cosas más que se nos vienen en poco tiempo. Muchas gracias.